Bienvenidos a Desigualdad y Educación. ¿Cómo afecta el nivel socioeconómico al rendimiento? En este episodio exploraremos las profundas conexiones entre el entorno socioeconómico y el desempeño académico. En el contexto actual, las diferencias socioeconómicas juegan un papel crucial en la calidad educativa y el rendimiento escolar. Hoy tenemos el placer de contar con una invitada muy especial en nuestro podcast. Ella es la directora de la Institución Educativa Divino Jesús del Distrito de la Esperanza, una institución reconocida por su compromiso con la excelencia educativa y la innovación en el ámbito de la enseñanza. Además de su rol directivo, nuestra invitada es una apasionada defensora de la educación inclusiva y del desarrollo de políticas educativas que promuevan el aprendizaje continuo y significativo. Por favor, demos la bienvenida a la Magíster Mariluz Sánchez Ábalos, una verdadera líder en el campo de la educación, que nos ayudará a entender mejor cómo la desigualdad socioeconómica impacta el rendimiento académico y qué podemos hacer para mitigar sus efectos. Muchas gracias por la entrevista. Buenos días con todos. ¿Qué rol desempeña el nivel socioeconómico en la formación académica de los estudiantes? El nivel socioeconómico determina el acceso a recursos educativos como tecnología, libros y calidad docente. Los estudiantes de familias con menos recursos tienen más probabilidades de asistir a escuelas con menos oportunidades. ¿Cómo afecta esto al desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes en estas circunstancias? Es devastador. Los estudiantes de entornos desfavorecidos no solo enfrentan limitaciones en recursos, sino que también lidian con factores como el estrés, de la inseguridad económica y la falta de apoyo académico en casa, lo cual afecta su rendimiento en el aula. En términos de resultados, ¿cuál es la brecha entre los estudiantes de distintos niveles socioeconómicos? Las estadísticas muestran que los estudiantes de familias con mayores ingresos tienden a tener mejores puntajes en exámenes estandarizados y mayores tasas de finalización escolar. Esto perpetúa un ciclo de desigualdad que se extiende más allá de la educación, afectando sus oportunidades laborales y calidad de vida futura. ¿Cómo pueden las políticas públicas reducir estas brechas? Las políticas deben centrarse en mejorar la calidad de las escuelas en zonas desfavorecidas, aumentar la inversión en infraestructura educativa y asegurar que todos los niños tengan acceso a los mismos recursos. Además, es importante implementar programas de apoyo académico, psicológico y social para los estudiantes que enfrentan mayores desafíos. Hablando de programas de apoyo, ¿qué tipo de iniciativas han demostrado ser eficaces en contextos con alta desigualdad? Programas de tutoría, subsidios para materiales educativos, acceso a tecnologías digitales y alimentación escolar son algunas de las intervenciones que han demostrado mejorar los resultados de los estudiantes de bajos recursos. También es esencial la capacitación constante de los maestros para abordar las diversas necesidades de los estudiantes en entornos complejos. ¿Qué papel juega la comunidad en apoyar el éxito educativo de los niños en entornos de bajos recursos? La comunidad puede ser un pilar fundamental, involucrar a los padres, líderes locales y organizaciones no gubernamentales en el proceso educativo. Crea una red de apoyo que ayuda a compensar las carencias. Además, los programas comunitarios de alfabetización y apoyo escolar fuera del horario de clases han demostrado ser altamente efectivos. ¿Qué rol juega la tecnología en reducir las barreras educativas? La tecnología tiene un potencial enorme para cerrar la brecha, pero solo si garantiza el acceso equitativo. La implementación de plataformas de aprendizaje digital pueden ayudar a los estudiantes a seguir desarrollando habilidades, incluso fuera del aula. Sin embargo, debemos asegurarnos de que estas herramientas estén disponibles para todos, incluidos aquellos en áreas rurales o con recursos limitados. En conclusión, el nivel socioeconómico influye directamente en el rendimiento académico. Las políticas deben enfocarse en garantizar la igualdad de oportunidades y acceso educativo de calidad para todos. Independientemente de la situación económica, la colaboración entre el gobierno, las escuelas y las comunidades es clave para reducir estas desigualdades. ¡Gracias!